Bueno, vamos a hablar sobre los solteros y las solteras. ¿Sí saben lo que es una solterona? Una solterona es una mujer que ha pasado muchas navidades, pero ni una noche buena. Y un solterón es aquel hombre que ha perdido la oportunidad de hacer infeliz a una mujer. Así es que vamos a cantar para todos los solterones. Esto que dice así, escúchelo. ¡Para todos los solterones! Soy el solterón y vengo trobando mi troba rica. Soy tan comelón que vengo zampándome hasta un maricardo pibullón. Y eso no es ningún secreto, pero no lo sabes más. Que ya estoy, que te lo meto. Y hasta morena, y ahora que estoy antojado, aprovechemos aquí que lo tengo bien parado. Está allí tu papá, tu mamá nos ve escondidos. Como que es tan maliciosos ese par de mal. Parémonos, negra mía, mejor tras de aquel guayabo. Vamos que allá no nos ven, seguro que ahí me la clavo. Saco otro clavo, yo lo saco al disimulo. Porque te volteas de lado, yo lo clavo por el culo. Poco me quedé, te vi desnuda en tu casa, por un endija. Mire, yo tuve que hacerme la pájaro que vuela y canta. Sin duda anda muy contento, lo mismo te sientes tú, cuando te lo tengo adentro. Estaba tu hermano, tras de tu cama he escondido. Yo vi que estaba abrujeando, yo ya te lo había metido. Que es mi cuñado, y a mis suegros no les gusta. Que se componga pa' darle, pa' darle a ese par de hijos. Para que no haya problema, mejor andate de aquí. Apenas me como a Estela, ya Julia me la comí. Cuide a sus hijas señora, que este viejo solterón. Que como le vende viejo, es que anda viejo y comelón. Sigue mensajeando, al setenta y cuatro setenta y dos, con la palabra risa. Siete cuatro siete dos, con la palabra risa. Y te hago llegar los chistes más picantes.